Damas y caballeros, hoy vamos a ver la maravillosa vida de una mujer de más de 30, soltera y sin hijes. Sí, escuchaste bien, hijes. Chicos, agárrense, bienvenidos a Gatolandia. Soy una mujer con más de 30, soltera y sin hijes, y obviamente sufro mucho gastando mi dinero solo en mí. Hay una cosa muy interesante de estos personajes que siempre piensan en sí mismos. Yo, 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 yo y yo. Son seres extremadamente egoístas, ¿se han dado cuenta? Pero bueno, continuamos. Soy una mujer soltera con más de 30 y sin hijes, y obviamente no puedo ser feliz sola. Soy una mujer con más de 30, soltera y sin hijes, y obviamente sufro mucho viajando sola y teniendo tremendas vistas, como ahora en Las Vegas. Soy una mujer soltera con más de 30 y sin hijes, y obviamente no disfruto de mi tiempo, de mi paz y tranquilidad sola. Soy una mujer con más de 30, soltera y sin hijes, y obviamente si estoy sola es porque no tengo candidatos, no porque así lo elijo. A ver, hay una cosa muy importante. Evidentemente esta mujer está sola por múltiples factores. Uno de ellos es que ha alcanzado hasta cierto punto un éxito profesional, y este éxito hace que ella tenga estándares extremadamente altos. El problema es que esta es una mujer que al lograr el éxito, han ocurrido dos cosas. Para ser una persona exitosa debe ser alguien perseverante, y perseverar te lleva tiempo. Lo que significa que es una mujer de más de 30 años, y nosotros sabemos que los hombres de su edad prefieren sobre todo estar con mujeres más jóvenes. Porque, para comenzar, una cosa muy importante. Son más lindas, son más atentas, son más carismáticas. Mientras esta es una mujer que evidentemente en muchos de los casos ya son incluso exigentes, insoportables, constantemente quieren competir contra ti. Es como, oye, eres mi pareja, no eres mi competencia, ¿de qué estás hablando? Y esos son muchos de los grandes problemas que tienen estos personajes, ¿vale? Entonces, es muy muy común que un hombre prefiera, sobre todo los hombres que a ella le gusta, ese tipo de hombres no estarían con ella. O por lo menos no estarían de forma formal. Porque sí, claro, podrían estar una noche con ella, o unas cuantas noches con ella, ¿vale? Podrían tenerla de, ustedes saben, amiga, con beneficios, pero nunca formalizar con esta mujer. Este tipo de mujeres tienen una polaridad muy masculina. Y pues es como tener a otro hombre en casa. Sí, es guapa, insisto, pero ya no es tan joven. Y eso es un grave problema. Por lo tanto, evidentemente, ¿esta mujer está soltera? En parte por elección, porque ella misma se cierra sus puertas. Pero también en parte porque los hombres que ella desea no quieren darle, bueno, la relación. Es la cruda realidad. Y ese es el eterno problema sin fin de la mujer exitosa. O entre comillas, exitosa. Pero agárrense porque créanme que esta historia va a dar muchas vueltas. Soy una mujer con más de 30 solteras y sin hijes. Y obviamente no me puedo ver bien, ni de cara, ni de cuerpa. De cuerpa. O sea, Dios mío, tremenda red flaky, increíble. O sea, es hiperfeminista. Pero bueno, insisto, no se ve mal. Y claramente es una chica atractiva. Bueno, vamos, ahorita yo no soy el mejor ejemplo porque pues tengo la cara totalmente roja. Ahora, se ha desinflamado bastante, ¿verdad? Creo que mi cara ha ido mejorando. Por lo menos ayer la tenía extremadamente más roja. Y no me la vieron dantear porque no grabé nada dantear, créanme. Entonces ya va mejorando. Yo creo que en uno o dos días el rostro quedará finito otra vez. Pero bueno, continuamos con esta locura. Soy una mujer con más de 30 solteras y sin hijes. Y obviamente, si no encuentro un marido, mi vida no tiene ningún sentido. Soy una mujer con más de 30 solteras y sin hijes. Y obviamente, aunque sea gerenta en Madrid, no puedo pagarme nada sola. Y tengo que tener a uno o varios cacas que me mantengan. Soy una mujer con más de 30 solteras y sin hijes. Y obviamente, estoy a un paso de la tumba. Obviamente lo dice porque suelen decir que cuando una mujer tiene 30 se le está quemando el arroz. Entonces es algo muy común, es un dicho. Y muchas feministas dicen, no hombre, ni que fuera una anciana. Dios mío, todavía tengo tiempo. Soy bastante joven. Lo que ocurre y el mayor problema de nuestra sociedad, y voy a ser muy claro. Es que los hombres están tratando de vivir como mujeres. Y las mujeres están tratando de vivir como hombres. Hombres y mujeres somos distintos. Tenemos etapas distintas. Tú, hombre, en tu juventud, en tus etapas tempranas, debes enfocarte en trabajar. Debes enfocarte en desarrollarte. Oh, que vamos de fiesta, que esto. No, 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 no. Tú vas a trabajar. Tú vas a enfocarte. Tú vas a salir adelante. Tú vas a construir tu imperio, tu legado. Eres un hombre. En cambio, pues las mujeres, el gran problema que cometen muchas de las veces es enfocarse en exceso. En el tema de la carrera profesional, en esto, en aquello, para ir ascendiendo y según ellas ser más atractivas y bla, bla, bla. Y eso no termina funcionando. Eso resulta contraproducente en la inmensa mayoría de casos. Porque llegan a cierta edad y siguen solteras. Y luego, el hombre que ellas desean, pues ya no las quiere. Porque esos hombres están buscando a una chica de 23, de 24, de 25 años que está en plena juventud. Ese es el gran y eterno problema de las mujeres. Sobre todo de mujeres como la del video. Pero ojo, yo sé que ella nos vende su vida perfecta de que estoy en Las Vegas, Dios mío. Mírenme. Oh, miren estas vistas tan hermosas, tan maravillosas. Pero este es un TikTok. Resulta que le encontraron otros. Sí, tenemos otros TikToks de esta misma mujer, de este mismo personaje donde claramente nos damos cuenta de una cosa. Y es que ella no es feliz. Agárrense muy bien, chicos. Porque la locura apenas comienza. Mi última depresión heavy duró tres años. Fue el 2021, 2022 y 2023. Sí, hasta hace poco. Pero no fue la primera, claramente. Yo sufro de depresión y ansiedad crónica, diríamos. Oh, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Esa es la vida real de las mujeres modernas. Una vida depresiva. Una vida llena de ansiedad. ¿Por qué? Porque aunque ellas digan, no, yo estoy logrando mi carrera. Yo estoy logrando éxitos aquí, éxitos allá. Primero, la gran mayoría de mujeres que aseguran ser súper exitosas y empoderadas, en realidad no ganan tanto dinero. O sea, es increíble, increíble que prefieras optar por un salario de 15 mil pesos antes que construir una familia. Me parece impresionante. Pero sí hay muchas empoderadas que están en ese escenario que dicen, no, yo prefiero seguir mi carrera profesional, güey. Son 12 mil pesos. ¿Qué carrera profesional me estás hablando? No está mal, insisto. Pero no vas a sacrificar tu oportunidad de construir una familia, de construir un hogar. Que me parece algo extremadamente valioso y algo extremadamente beneficioso. Y algo que la inmensa mayoría de mujeres, obviamente, cuando crezcan, las que no lo hicieron, las que no lo construyeron, claramente se van a dar cuenta de lo valioso que es. También los hombres que no lo hicieron. Pero pienso que los hombres sabemos lidiar mucho mejor con la soledad que las mujeres. Porque la gran mayoría de mujeres jóvenes te dicen, yo estoy soltera y no sé qué. Sí, pero no están solas. Incluso, esta mujer del video está soltera, pero no está sola. Debe tener a todos sus amigobios, a tipos con los que sale y tiene sus aventuras. 100% seguro. Porque sigue siendo atractiva. El problema es cuántos de esos hombres la toman en serio. Ahí es donde se mide el valor de una mujer en cuestión, no como persona, sino en cuestión de atractivo. Ahí es donde se mide su verdadero valor. ¿Cuál es la calidad de los hombres? La calidad, insisto, no la cantidad. La calidad de los hombres que desean tener una relación sentimental con ella. Ahí es donde se mide el valor de una mujer. ¿Vale? Pero bueno, continuamos. Aquí podemos ver que dice, Estar presente es la mejor forma de manejar la ansiedad. La atención plena es un tipo de meditación en la que te concentras en ser intensamente consciente de lo que está sintiendo en el momento, sin interpretación ni juicio. Relaja el cuerpo y la mente y ayuda a reducir el estrés. Chicos, esto nos demuestra que esta es una mujer que vive en constante ansiedad. La ansiedad es, evidentemente, el sobrepensar en el futuro. ¿En qué pasará? Entonces, esta mujer, aunque lo niegue, piensa constantemente en el mañana. Piensa constantemente en qué será de su vida. En quizás si encontrará una pareja o no. Y estoy 100% seguro de que claro que lo piensa. Porque ese TikTok es la clara muestra de que sí. Es que así es como funciona. Digamos que este personaje lo hace pensando o tratando de demostrar que no piensa en tener una familia, en tener un esposo, en tener una boda, en que está empoderada. Ella lo sube como para demostrar, miren lo empoderada que estoy. Pero en el fondo, en realidad, sí desea todo eso. Y es muy triste. Pero así es como funcionan estos personajes. A ver, vamos a seguir un poquito más. Y aquí nos muestra lo siguiente. Cuando eres latina, uy, viviendo en Madrid, con depresión de inmigrante, ansiedad crónica, muerta de calor en verano, sin tu comida rica, homesick, dos euros en la cuenta. ¿No que eres una empoderada empresaria, gerente de no sé qué? ¿Ni siquiera tienes buen control financiero? ¿No sabes administrar tus ahorros? O sea, es increíble. Pero bueno, nos dice, las citas son 50-50. Ya ven, ningún hombre la toma en serio. Así se los digo. Y te preguntas, ¿qué rayos haces aún acá? Las citas. O sea, esta mujer tiene citas con hombres 50-50. O sea, con puro betilla, claramente, 50-50. Ningún hombre la toma en serio, se los digo así, al 100%. Es triste, pero es real. Entonces, imagínense, esta mujer sufre de ansiedad, de depresión. No tiene ahorros. O sea, es una mujer que se lo gasta todo. Por eso es que está en Las Vegas. Porque se gasta hasta el último centavo de su cuenta. Y yo sé que ustedes van a decir, Astro, tú estás en Vietnam. Sí, viejo. Pero ¿sabes cuánto cuesta Vietnam? ¿Sabes cuánto cuesta estar en el sureste asiático? No es ni remotamente comparado. Es más, se los pongo así. Estar en Vietnam es más barato que estar en México. O sea, no es broma. La renta de Vietnam es más económica. La renta, la comida, el transporte. Todo en Vietnam es más barato que en México. Todo. Entonces, no es comparable. Las Vegas, en cambio, sí es caro. Las Vegas, uy, puedes gastarte un dineral en un fin de semana. Entonces, esa es la cruda realidad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos siguen mostrando aquí. Nos dicen, 33 años y llegué al muro de las estrellas Hollywood. Dios mío. Les voy a poner un ejemplo. Yo he estado ahí parado. En este mismo lugar. En Hollywood, ¿no? Justo atrás con el letrero y todo. Es una basura. O sea, es que es una mierda. Los Ángeles es una porquería de ciudad. No hay otra palabra para describirlo. Lo lamento. Pero así es. Es una porquería de ciudad. Y ella, oh, mírenme. Estoy en Los Ángeles. En Hollywood. Chicos, está al lado de puro Homeless. O sea, allí arriba de las montañas, no. Pero apenas bajan las montañas, hay Homeless. Gente, obviamente, es gente sin hogar. Gente que está subidísima de sustancias prohibidas. Todo está carísimo. O sea, ahí es donde ella está. En un lugar que, en serio, es la decadencia absoluta. Y se siente empoderada por estar allí. Increíble. Un lugar que está lleno de inmigrantes ilegales, por cierto. Pero bueno. Ok, vale. Entonces, esta mujer, 33, ya llegaste al muro. Y dice, al muro de las estrellas, Hollywood. Ah, increíble. Ahora, atentos porque al parecer sigue hablando la señorita. Agárrense muy bien. Ok, ahí vienen sus palabras. Atentos. Los españoles sean tacaños. En cuanto a citas, no es el principal problema, en mi opinión. Ay, siendo latín inmigrante, peruana, pero peruana, viviendo en Madrid. Claro, sí loco. Ok, es peruana, al parecer latina, viviendo en Madrid. Y dice que los españoles son tacaños, hombres tacaños. A ver, primero, ¿qué es tacaño? ¿Tacaño es que te gastes absolutamente todo en ella? ¿Que dejes hasta el último centavo en ella? Pues no, mija. Hay que saber administrarse. Ahora, si el hombre realmente es tacaño, tacaño me refiero a que ni siquiera quiere pagar la cuenta. Porque al parecer, esta misma mujer está diciendo que todas sus citas son 50-50. Entonces, sí, probablemente sean hombres tacaños. Voy a ser directo con ustedes. No es que eso sean hombres tacaños. Son tacaños con ella. Son tacaños porque no la toman en serio. Hay que decirlo así directamente. Son tacaños con ella. Punto, continuamos. Varios con latinos, sí son tacaños. Eso de que las citas son 50-50, de que cada quien paga lo suyo, de que no acaba de hierir, es otro tema. No sé, como que acá tienen que tener no solo la iniciativa de las mujeres, porque si no, ellos no te entran, o casi nada, porque sienten que por el feminismo tienen que respetar. Pero el respeto ya es como, hola, ¿estás vivo? Siento que ya llevan esto de respetar al extremo, de que el único trabajo que tenían que hacer, que era conquistarte, ya tampoco. Ahora esperan que una les dé entrada, que tenga iniciativa, que les diga qué planes quieren hacer, es como... Pues claro, tienes 33 años. No es lo mismo ser una mujer de 33 años que ser un hombre de 33 años. Son dos escenarios totalmente distintos. Y esto es gracias a que los hombres no tenemos reloj biológico. Ahora, si tú como hombre a los 33 años no has construido nada, también estás jodido. Si tú como hombre a los 33 años no has demostrado que tienes valor, también estás jodido, ¿vale? O sea, para que vean que también esto va hacia ambos bandos. Pero sí, esta mujer tiene 33 años y todavía está esperando que le lleguen, que se la liguen. Dios mío, ya deberías estar en pareja, ya deberías haber formalizado, ya deberías tener a tu hombre contigo. A un hombre que, desde mi punto de vista, debería ser unos cuantos años mayor que tú. Si tú tienes 33, yo creo que el hombre debería tener unos 38, unos 40, para que ya esté él también pensando en formar un hogar. Y en que ambos tengan hijos. Y que, bueno, finalmente sean felices, que construyan un legado, que eso es lo más importante. No deberías tú estar saliendo de citas, que ya se te está pasando el arroz, Dios mío. Esfuérzate menos, por favor. Tipo, estoy loca, nadie más piensa así. Según yo, Tony Samia piensa lo mismo, así que solo queremos hombres que resuelvan. Solo queremos hombres que resuelvan. ¿Dónde están los hombres buenos? Estaban cuando tenías 23 años. 10 años antes, hace una década. Ahí es donde estaban los hombres buenos. Hace una década se te fue. No, no es que odio a los hombres. Odio a los hombres así. O sea, casi todos. A ver. ¿Te imaginas ser la novia de mi ex y le dedico esta indirecta bien directa? No podemos poner la canción, pero me imagino que es algo así de yo soy lo mejor que has tenido. O sea, eso significa que es una mujer que sigue obsesionada con el exnovio. Increíble, para colmo. O sea, muy empoderada, pero sigue pensando en el ex. Impresionante. O sea, ¿en el ex qué? Le dijo, ¿sabes qué? Nel, mija. Y a ver, insisto una vez más. Muchas veces el novio dice, ¿sabes qué? Es que el gran problema es que se ve que este personaje, esta mujer, tiene una actitud, pero nefasta. Pero es la típica disquempoderada. Es que, insisto, tiene una actitud tan nefasta que es seguro que una vez que el hombre ya estuvo un tiempo con ella. Ya, pues ya hizo todo lo que tenía que hacer con ella. Ya, pues ya saben, ¿no? Es probable que el hombre diga, ¿sabes qué? O sea, tu actitud es tan nefasta que prefiero irme. Prefiero irme porque, pues, o sea, ¿para qué? ¿Para qué tener que soportar algo así? Aquí vemos que esta mujer sigue diciendo, 33 años y me veo así. Sin maride ni hijes. Latina inmigrante viviendo en Madrid. Me mudé sola. Gerenta, gerenta. De categoría de una multinacional americana. Bailarina y tiktoker. Soltera por elección. No por falta de candidatos. No, 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 no. Bueno, en realidad, tú crees que es por elección. Y en parte sí, pero en parte no. Yo ya lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que los hombres que sí se quieren comprometer contigo, se te hacen poco hombres para ti. Y en cambio, los hombres que tú deseas, tú les pareces poca mujer. Esa es la cruda realidad. Y ese, insisto una vez más, es el eterno problema de la empoderada. Pero bueno, ahora, aquí nos comenta. ¿Y creen los cucarachos llorones mileuristas? O sea, mileuristas, Dios mío. Auga, uga. La mujer, la mujer. Todavía dice uga, uga. Imagínense nada más, hasta racista salió. Esto es la mujer que tiene dos dólares, dos euros en la cuenta bancaria. La misma mujer que tiene dos euros en la cuenta bancaria. Le dicen mileuristas a los demás. Pues claro, los otros son chingones porque tienen miles de euros. Tú tienes dos. Ahí está la diferencia. Increíble. Que necesito su aprobación para trabajar. O sea, imagínense. Es una locura lo de esta mujer. O sea, es increíble. Precisamente por eso es que se va a quedar soltera. Porque es insoportable. Es insufrible. Es un tremendo personaje. Insisto. Es insoportable. Pero bueno. Vamos a ver qué más seguía diciendo este personaje de aquí. Increíble, insisto. Ahora. Aquí nos dice actuar en Netflix España. Oh my God. Y estamos en la misma escena de una película de Netflix. ¿Qué has dicho? ¿Qué qué? ¿Que si soy la que sale en el Macho Zalfa 2? Sí, también. ¿Sabes cuál es la principal diferencia para que yo sea exitosa y tú no? No, no es suerte. Es trabajo duro. Mientras yo me rajo todos los días y me voy a trabajar como gerente de categoría en una multinacional americana. Hacienda latín inmigrante, peruana, peru, peruana. Después de trabajar todo el día voy a bailar para cultivar mente, cuerpo, alma, espíritu. Luego grabo contenido. Lo pienso, lo analizo, lo edito. Soy producción, cámara, creatividad, edición, conducción, actuación. Y si no, estoy viendo algo que sume en mi vida. Y si no, descanso. Porque siempre... Eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que ella sea una persona que haga un montón de cosas, ¿vale? Me parece muy bien. Pero eso no te hace atractiva como mujer. No te hace atractiva. A los hombres no nos gusta eso. Ese es el gran problema, que las mujeres no entienden. O sea, ella cree que eso la hace atractiva. Insisto. Pero no es así. Eso hace a un hombre atractivo. Ella se comporta así porque esa es la conducta que le gustaría ver de un hombre. Es decir, ella se convirtió en el hombre que tanto desea. Pero no lo sabe. Y es precisamente por eso que ningún hombre la va a querer para algo serio. Y es precisamente por eso. O bueno, por lo menos ningún hombre que se respete. Ningún hombre que sea lo que ella desea. ¿Vale? Y es precisamente por eso que si no baja sus estándares se va a quedar sola. Insisto. Si ella baja sus estándares y dice, ok, voy a aceptar al beta sim. Pues en eso, entonces, quizás sí tiene pareja. Pero ella no va a estar conforme con ese hombre. Ella no va a estar satisfecha. Y ese es su mayor problema. Siempre va a ser ese, chicos. Siempre, nunca va a salir de allí. Insisto. Es una mujer insufrible. Se dan cuenta. Y aquí dice, creer que el éxito de una mujer se debe a que un hombre se la quiere comer. Red Flag a llorar, a la llorería. O sea, está eternamente a la defensiva. Todo el tiempo a la defensiva y a la defensiva y a la defensiva y a la defensiva. Dios mío, es un delirio lo de este personaje. Estoy mirando, construyendo, creando, mientras tú estás criticando. Uy, yo estoy construyendo, creando, mientras tú criticando. Eso, ella lo dice porque, insisto, en un hombre puede verse, oh, Dios, las mujeres escuchan eso y dicen, oh, Dios mío, qué hombre. Pero si un hombre escucha a una mujer decir eso, él dice, yo ahí ni me meto. ¿Qué es eso? Crazy, pero quizás si usaras un poco de ese tiempo que estás rascando la bola y comentando tonterías en hacer algo productivo por tu vida, dejarías de tener tanta envidia y podrías, I don't know, tener algún logro relevante en esta vida. Porque, créeme, las personas exitosas no están criticando al resto. Menos mal que dudo que un ser mononeuronal, machista, minorista, de la prehistoria, llegue a... Las personas exitosas no critican al resto. Procede a criticar. Increíble. Ah. Ser un empresario exitoso como para tener subordinadas y llevárselas de viaje por trabajo, además de... Qué asco. Policía. Además de ser un delito y acoso laboral, ni siquiera tengo que preocuparme de eso porque, número uno, viajo sola. Número dos, mi jefe es mujer. Número tres, para que te siga reventando el hígado de la envidia, desde que he entrado a trabajar acá he viajado a Tenerife, a Portugal, a Valencia, Suiza, Alemania. Número cuatro, gracias, aunque no gracias por decirme que me contratarías solo por estar soltera, aunque no tengan ni una sola neurona ni hagan bien mi trabajo. Pero menos mal, en la empresa en la que estoy es una multinacional americana con muchos filtros como las cinco entrevistas que hice, de las cuales cuatro fueron con mujeres, todas diarias diferentes y finalmente quedé yo. A nadie le importa, punto. Chicos, este es el nivel de locura y delirio de la mujer moderna. Impresionante, vergonzoso, lamentable. Gatos y vino será su destino. No lo olviden, nos vemos en la próxima.